Yo quiero, este artista que nosotros vamos a presentar a continuación, tanto Julio como Dolphy, hace un tiempo estuvo muy fuerte en el mundo con la información del tema que él le compuso a Shakira. Yo soy loco con mi tigre hermano, cuidado con eso. ¿Cómo fue que tú hiciste ese tema? ¿Fue por encargo? ¿Cómo fue eso? La canción la creamos en el 2007, con éxito en el 2008. Esta canción la hicimos con darle a sentir al público de una realidad mía. Había que irse a pie, de San Luis hasta los minas, me quedaba en el 9, cuando había que pasar su hambre se pasaba su hambre, etc. Esta canción, de la manera en la que hicimos la lírica, se elaboró, repercutó porque tenía algún sentido común internacional latinoamericano. La vivencia del hombre. ¿Qué dices tigre? Tigre. Tigre es una palabra internacional. Porque el dominicano es tigre. Tigre. Al final del día los dos son tigres. Yo quiero que tú le digas al mundo aquí, ahora, a cuál, a quién, una de las personas que primero escuché el tema y qué fue lo que te dijo. Que estábamos sentados en un sitio. Habían unos niños, estabas tú, estaba ella. Ok, bien. Oh, ya, ya. ¿Puedes dejarlo? Cuando escuchamos la canción. No quiere que le diga lo que pasó antes. Dale, dale, dale. El hombre apostó a mí y me dijo, ese es el tema. Él fue una de las personas ejemplares que dijo, ahí está la canción. ¿Conociste a Shakira? Sí. Trabajé con Shakira. ¿De noche o de día? ¿De noche o de día o de día la conociste? De madrugada. De madrugada. De madrugada. Yo quiero saber. Yo no puedo poner celoso. Sí, me chante. No, que quería saber dónde estaba el Cata porque luego de sus éxitos... Mira, tú sabes que yo soy muy fuerte. Me gusta, me gusta esa pregunta. Que bueno, no, que después del éxito y todo... Que me pare, me dice. No, porque no te escuchaba, no sé qué fue, ¿dónde estabas? Cuando me dieron mi... Cuando me dieron mi sabrosa moña, mi mazo. Te dieron bien la moña. El tomate de la vacación. Cuando me atendieron como un millonario. No fue Luis Díaz que demandó a Shakira. ¿Quién? Luis Díaz, no fue. Sí, 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 en un momento sí, pero eso se resolvió. Sí, 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 y ganó y ganó la... Eso todo se resolvió, Gray. Cuando los beneficios empezaron a llegar, me recogí un poco, descansé. Mi familia atendiendo a mi hija que tiene dos años y cinco meses. Dios me la bendiga. Ninguna litis, ni nada. No, tranquilo. Óyeme, en cuanto a lo legal, estoy contento. Estoy tan feliz que si le cuento a ustedes este proceso, usted va a decir que el hombre que está aquí... El cático es buena onda, ¿verdad? Sí, no, rejuvenecido, se ve bien. Pero es una cosa que si ustedes la escuchan, dicen que yo soy un detective de la matriz. Pero quiero decirle que estuve a cogerme unas vacaciones para disfrutar, para que nadie me diga lo que es un Ferrari, lo que es tener un edificio. ¿Cómo? Para que nadie me cuente eso. ¿Oíste, Chanti? Y de cansar para seguir diciéndole a mi pueblo, tenemos un artista de talla internacional que sigue trabajando. Yo creo que ya el momento de que te escuchemos con los nuevos. Iván, hay que decir que... Claro que sí. Espérate, ¿qué dice Dios? Hay que decir que el tema se grabó aquí en... En mi alma rosa. En un estudio dominicano. Loca con sus tigres. Loca con sus tigres. Claro que sí. Y decirle, Chanti, que ubique a la gente, a los ignorantes, ¿en qué está el juicio ya? Porque se ha dicho en la calle que todavía están listos. No, no. Todo el mundo sabe que Sony, que el abogado falló a favor de nosotros. Perdón. El juez, un juez de la corte de Nueva York falló a favor de Sony. Pero ya eso es trasnocha. Así que ya eso es así. No se le dio por ciento a nadie. El por ciento es del Cata y de la compañía Sony. Eso es de nosotros. Ahora mira. Estoy haciendo un daño y un perjuicio abierto para que yo siga... Oye, oye, Cata, olvídate de eso ya, mira. Oye, Cata, tú que lo has visto en persona, ¿quién se ve mejor y está más dura? De Shakira o Dolphy Pelaez. Y yo me voy. ¡Ey! ¡Ella! ¡Oh!